Saludos para toda esa rosa bailadora, compadre, que se dio cita que el vente va a bailar, animarse, compadre. Saludcita, saludcita, sáquenle a las coronas, compadre. ¿Por qué vamos a la música aquí con tus amigos desde la sierra? Y para todas las rosa que le gustan los zorreros, aquí les va a un poquito de cumbias. Mi amaldito. ¿Ok? Claro que sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!